Ay Morenita Encantadora, no tengas miedo de amar Primero muero de pena, que yo te pueda olvidar Ay Morenita Encantadora, no tengas miedo de amar Quiero tenerte en mis brazos Estamos llegando a la tienda de juguetes del musicista con favoritos de Guitar Center Este lugar hay en todos lados de Estados Unidos Y ahorita van a ver, si no es que ya lo han visto Que es una de las cosas, como eso fue Para que te entretienes Puedes estar ahora aquí, viendo todo Como por ejemplo, la guitarra Yo quisiera, chiquilla preciosa Que me digas que me quieres mucho Con gran frente Estos están los que usamos normalmente Que decía de la tarjeta, comandante Que decía de la tarjeta Que si no jala, pues nomás le vamos a decir que muchísimas gracias Que haya para la otra Esta cuestión de la música es como una fiebre Nunca termina uno de tener cosas Y aparte como la tecnología va aumentando A veces las cosas que uno tiene ya son obsoletas Y pues mientras se pueda, pues tratar de estar teniendo la guardia ¿Tienes? Sí, es la última ¿Lo quieres? Apenas Échela Ya la iba a subir A ver si pasa la tarjeta Yo te lo voy a dar hermano, gracias por la demostración Llevo Santa Claus en octubre ¿Cómo la de? Para lo que le van a usar Son cuatro bocinas que vamos a usar como monitores para cuando tocamos en las pachacas En la quinta Ojalá le duren porque si no, pues van a pasar para el estudio Yo creo que te la lleves Puesta 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 ¿De todo? ¿Qué es lo que te da? ¿Siente ese aniversario de un disco? Diferencia a las tamboras, ¿verdad? Ahí ¿Qué es lo que te da? ¿Qué es lo que te da? ¿Cómo es Tommy? ¿Qué es Tommy? ¿Qué es Tommy? Escuchando Bad Bunny. Yo quisiera, chiquilla preciosa, que me digas que me quieres mucho, con gran frenesí, que guardados tienes en tus labios. Y el vacío es nomás para mí.